¿Qué tal mi gente? Después de 10 años nos seguimos preguntando qué le puede pasar por la cabeza a dos padres que adoptan a una niña, que quieren a una niña en teoría. Para adoptar a una niña hay que hacer un papeleo impresionante, tienes que demostrar psicológicamente que estáis preparados para ello. En fin, una serie de gestiones bastante complejas y que puede llevar a, después de varios años, asesinar a su propia hija. Es algo que nos preguntamos hace 10 años en su momento y que ahora se ha vuelto a hablar y sobre todo a ver qué errores le llevaron a los padres a que se les pillara de una forma tan deprisa. Vamos a escuchar algunas declaraciones del programa en el cual hablan sobre estos asuntos, el programa de la 4, y vamos a ver qué hicieron Rosario Porto y Alfonso Basterra para que se les pillara. Insisto, se está volviendo a hablar porque digamos que ha hecho una década y bueno, ¿qué es lo que pudo pasar? ¿Por qué la mataron? Esa es una pregunta que todavía no seguimos haciendo porque al final, no sé, es tu hija, ¿no? Que si la habían medicado antes de matarla, en fin, todo terrible, ¿no? Vamos a entrar precisamente en las claves de este caso, en las decisiones que llevan a la justicia a señalar finalmente a los padres, a Rosario y a Alfonso Basterra. Vamos a ver con esas claves que son determinantes. Primero, que los padres mienten. Los padres mienten una y otra vez. Enseguida vamos a verlo. Aquí estamos. Estas son las claves. Los padres mintieron. Fíjense, desde el día que ponen la denuncia de la desaparición en esas declaraciones y también en el juicio. Recordemos varios ejemplos. Cuando va la policía para decir dónde está Asunta, Rosario Porto dice, yo la he dejado aquí haciendo los deberes y yo me he ido a Montouto, pero me he ido... Es su coartada, ¿vale? Es la coartada que ella en un principio pues dice. Y ahí está mintiendo porque luego hay unas imágenes, aquí las estamos viendo, grabadas desde una cámara de seguridad de una gasolina donde se ve el Mercedes, el co... Ya os digo que con la poca videovigilancia que tenemos en España, ¿no? Hablando un poco del caso de Daniel Sancho, que allí en Tailandia es como, bueno, que es habitual, ¿no? Es curioso que, bueno, para las pocas que hay, pues bueno, esto sirvió, esto sirvió y hace 10 años, que había mucha menos vigilancia que hoy en día con el tema de los robos, ya sirvió para desmontar un poco su coartada, ¿no? En el coche de Rosario y ahí se ve, aquí lo vemos mal, pero los investigadores pudieron determinar que quien le acompañaba en el asiento del copiloto es Asunta. Y eso se lo dicen a Rosario, si te hemos visto. Y entonces ella dice, ah, sí, es que no me acordaba, realmente vino conmigo, me acompañó. O sea, el día de la desaparición de tu hija, ¿no te acuerdas si te ha acompañado o no te ha acompañado a la finca de Teo? Es increíble. O sea, el día de la desaparición, pues si tú me dices, estoy hablando de algo que sucedió hace varios años, pero el mismo día de la desaparición, tú no te acuerdas de en qué momento has estado con tu hija, si te acompañó en coche o no, evidentemente ya ahí se empezó a sospechar de la propia madre, ¿no? Se dan cuenta de que están mintiendo. No solo ella, también Alfonso Basterra, que dice que no sale ese día de su casa. Se quedó toda la tarde en casa y luego hay unas imágenes, Alfonso Basterra, de un lado para otro en la calle. Que ya os digo, insisto, con la poca videovigilancia que hay, intentar tener una coartada cuando él está fuera, evidentemente que cualquiera te ha podido ver, ya no solo una cámara, ¿no? Si se le puede preguntar a algún vecino, oye, ¿tú lo has visto? ¿Tú puedes corroborar que tú lo has visto en la calle? Sí, paseando, ¿en qué calle? ¿Por dónde? ¿A qué hora? En fin, al final errores bastante graves que me alegro que cometiesen para al final no quedar impunes, ¿no? Hay imágenes que desmienten eso que dijo Alfonso Basterra. Bueno, estos serían dos, digamos, de los errores que, a ver, no es que fueran indicios de que podían ser ellos, no es que sean por la prueba definitiva de que fueron ellos, pero evidentemente cuando te pillan mentiras y vemos estos indicios de que no habéis dicho la verdad y se os pilla en la calle y se os pilla con ella y, en fin, pues ya empiezan a trabajar en ello, ¿no? Había un testigo, una compañera de Asunta, de francés, que aseguró ver a Alfonso con Asunta en la calle. Es lo que os digo, es que si al final dices, yo no he salido a la calle y al final cualquier vecino te ha visto, pues evidentemente, sí, sí, yo la vi ese día, seguro, seguro. A las seis de la tarde, y eso lo declaró en el juicio. Y luego está el tema de la somnolencia de Asunta, un tema que además comenta todo su entorno, los profesores, vamos a verlo. Y el episodio desconcertante un poco de esos polvos blancos que le daban a la niña, que la niña enfadada decía que le daba a su madre, desconociendo qué le pasaba, determina que en principio se proceda a la detención de Rosario Porto por su presunta participación en los hechos que dan lugar a la desaparición, muerte y posterior hallazgo del cadáver de su hogar. Increíble, ¿eh? Increíble que le puede pasar por la cabeza a unos padres, además los dos, los dos metidos en el ajo y los dos querían hacer esto. Es decir, si ya es difícil que un padre o una madre no quiera a su hijo, que los dos se pongan de acuerdo es estremecedor. Estremecedor, o sea, esto es de película, de terror. Lo que sí recuerdo, y lo hablé también con sus compañeras, porque estamos ensayando la mazurka y fue mi pareja y nos teníamos que mirar cara a cara. O bien como si hubiese tenido algún tipo de... Había estado llorando, quizás. Y en esa clase no se concentraba como normal. Quizás la medicación que le daban para adormecerla era un gesto de eso, de que no estaba como bloqueada, como ida, como que no daba pie con bola, ¿no? Y esto nos lleva a los ansiolíticos. El lorazepán es uno de los elementos que acorronan a los padres. El día que entré en clase, que ocurrió esto, claro, yo le dije directamente, entonces, ¿estuviste con alergia? Y ella me dijo, no, 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 yo no tengo alergia, yo no sé lo que me están dando, que nadie me quiere decir la verdad. Me dieron unos polvos que sabían fatal, que llevo durmiendo, no sé cuántas... Mira, 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 Rosario Porto ahí, mira, han pillado, ya no sabe lo que hacer y está súper nerviosa, llorando y moviendo los pies, las piernas, ¿no? Le tiemblan las piernas. Esas horas y a mí nadie me quiere decir la verdad, a mí nadie me quiere decir lo que pasa. Vamos a ver, hija, era alérgica, ¿cómo era? ¿De acuerdo? Nunca he ido al médico para los tiempos de la alergia, ¿verdad? No, claro, es normal. Es alérgica porque lo hizo usted. Él es médico ahora, ¿no? Alfonso Basterra es médico, dice que es alergia como él, pero nunca la ha llevado al médico por la alergia, ¿no? Curioso, curioso, pues evidentemente todo esto, todo esto iba sumando. ¿Cuántas pastillas se había tomado? Al menos 27 de un miligramo tendría que haber tomado. Esa dosis altísima de esa sustancia encontrada en el cuerpo de Asunta es de las mismas pastillas que Alfonso tenía en su casa y que además los investigadores comprobaron que Alfonso fue el encargado de comprar esas cantidades importantes de lorazepam en las farmacias. Y además también esa sustancia se encuentra impregnada en la ropa de rosario. Se hacen comprobaciones y efectivamente ven que la ropa que llevaba ese día está impregnada de esas sustancias. Pero el elemento más importante son las cuerdas, las cuerdas naranjas. Esas cuerdas que intentó manipular o que intentó ocultar Rosario Porto en la casa de Teo cuando estaban registrándolas, ¿se acuerdan ustedes? Que lo hemos hablado antes. Esa es lo que relacionaba la casa de Teo con la escena del crimen. Y además esas cuerdas fueron importantes en el juicio. Se habló mucho de ello. Cualquier cosa que se encuentre, que se pueda analizar, evidentemente, pues, a ver, raro es, ¿no? Unas cuerdas que se ven que han sido como utilizadas, evidentemente cualquier detalle, pues, puede ser importante para la investigación. Escuchen. ¿Recuerda haber visto unos trozos de cuerda? Sí, eran unas cuerdas plastificadas de color naranja y brillantes. Las cuerdas fueron importantes y también fue muy importante el ordenador, los dispositivos electrónicos, sobre todo ese ordenador, en casa de Alfonso Basterra, que al principio no aparece en el primer registro. Cuando van a registrar, a hacer la inspección ocular en la casa de Alfonso, no hay ningún ordenador. Y días más tarde, la defensa es la que se encarga de llamar a los investigadores y decirles, ¿no han visto el ordenador que había en casa de Alfonso? Dicen, pero sí no había nada. Fueron otra vez, casualmente estaba en el pasillo. Nada más abrir la puerta, ahí estaba el ordenador. Pero habían borrado miles de archivos. Miles de archivos habían borrado. Claro, habrían preparado el borrado de imágenes y de vídeo y les interesaba que lo encontrasen para que vieran que no había nada raro. De esos ordenadores, ¿qué querían ocultar? Utilizamos un programa de recuperación de archivos y encontramos 579.235 archivos eliminados. Tal vez los archivos que se borraron querían evitar que se vieran algunas de las fotografías que, por ejemplo, se encontraron en el teléfono de Alfonso Basterra. Unas fotografías, Juanma, que, hombre, cuanto menos llaman la atención. Son estas que estamos viendo, que es Asunta con unas poses cuanto menos extrañas. Hombre, sí. Guau, guau. O sea, yo creo que estas dos personas, sinceramente, no sé, se les pasó por la cabeza tener una hija, adoptarla, para este tipo de cosas. Y cuando dejó de servirles o la niña no quería posar o lo que fuera, dijo, pues ya no te queremos, ¿no? Y se deshicieron de ella. Son fotos inapropiadas, de alguna forma u otra. Totalmente. Yo, desde luego, a mis hijas no les haría fotos de esas características. Y luego hay otra foto que para mí todavía es mucho más inquietante, que es la foto en la que la niña parece estar como amortajada, ¿no? Como si fuera un sudario. Y esa foto todavía me parece mucho más inquietante porque no le encuentro explicación, ¿no? Por más que quisieran decir que a la niña le gustaba disfrazarse y que jugaba a las momias, a mí me parece una simulación de lo que es una defunción más que otra cosa. Totalmente. O sea, ¿qué se le puede pasar, insisto, a dos personas por la cabeza para ponerse de acuerdo para este tipo de cosas con una niña y ya luego deshacerse de ella? Pues porque a lo mejor no le sirve o no le gusta como posa o, en fin, lamentable. ¿Crees que se tendría que haber investigado estas fotografías o lo que pudiera haber detrás de estas fotografías? Hombre, me consta que se intentó investigar. Lo que pasa es que, como bien has apuntado tú, el ordenador apareció mucho tiempo después de los primeros registros y, además, obviamente apareció colocado. Es decir, ese ordenador no estaba en el lugar que luego apareció y de ese ordenador se habían destruido, pues prácticamente, si no me equivoco... 579.235 archivos. Efectivamente, ese es el dato que había mencionado en la sentencia. Entonces, date cuenta, pues es muy sintomático, ¿no? Han borrado tantos archivos y, además, como también se ha explicado bien, hecho por un profesional. Guau. Bueno, aquí acabaría el clip hecho por profesionales, el borrado. O sea, fijar hasta qué punto. Bueno, mi gente, 10 años después y todavía nos seguimos preguntando muchas cosas, ¿no? ¿Qué pudo llevar a estos padres a deshacerse de su propia hija e incluso de hacerla sufrir? Nos imaginamos ya no solo que en los últimos meses, sino durante toda su vida, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues al final una niña lo empieza a ver normal. Si desde que te adoptan tú te hacen ese tipo de cosas, pues al final tú lo ves como normal, no se lo cuentas a nadie y ya está. Y siempre medicada, en fin. Terrible, terrible. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.